De vuelta en Market, Economía y Negocios, nos acompaña nuestro experto en marketing, el señor Bienvenido Castillo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es el tema de hoy? Me gusta esa pronunciación. Tú sabes que tenemos un tema muy interesante hoy que se llama Marketing Holístico en Tiempo de Crisis. O sea, el concepto de marketing, a mí me encanta eso que tú dices sobre este espacio que nosotros estamos haciendo con un criterio totalmente informativo y de conocimiento y a la vez llevando, ayer me paró un estudiante y me preguntaba qué bueno que hay programas con conceptos. Y cuando uno emite un concepto, en el caso que estoy hablando es sobre marketing holístico, son temas que quizás tú no lo oyes comúnmente. Pero el caso de marketing holístico, que lo plantea Philip Cotter, en estos tiempos de crisis, de cómo las empresas pueden diseñar metodologías totalmente distintas para poder fortalecer los productos y servicios que ofrecen, de cómo se puede utilizar marketing holístico, lo que significa es cómo puede la empresa ver los problemas que tiene de manera conjunta. No solamente cuando se hace un análisis de la mezcla de la mercadotecnia, donde están los productos, precio, plaza y promoción, que no se vea nada más un problema en la distribución, que no se vea nada más un problema en los productos, sino que se vea en su conjunto. El marketing holístico lo que busca es cómo se puede ver de manera íntegra, de manera interna, de manera relacionada, de manera externa, los problemas que tiene la empresa en estos tiempos. Y de cómo ustedes pueden aprovechar esto para entonces ver de manera íntegra cómo pueden hacer análisis para poder satisfacer la necesidad y la demanda en estos tiempos. ¿Por qué es interesante hacer una estrategia de marketing holístico? Esto lleva a que quizás cuando hay problemas en el producto hay una baja participación de mercado, pero además cuando hay problemas en la promoción, quizás por una baja en la publicidad, quizás cuando hay problemas de precio, como estaba mencionando el mundo ahorita sobre el poder adquisitivo de la gente y de cómo la demanda baja automáticamente de que ese grupo, ese segmento no tiene participación, quizás no tiene poder adquisitivo, entonces ya tú tienes una baja en los precios o tienes que hacer cambios en los precios. Esto lo que busca es precisamente ver cómo ustedes pueden manejar de que una situación de este nivel ustedes puedan poder tener en tiempo real para que esa participación de mercado que usted tiene no baje tan rápido si maneja rápidamente las estrategias que estamos hablando. Pero también en los canales de distribución, cómo se están manejando los canales de distribución y quizás si hay que hacer cambios en los canales de distribución, porque quizás el marketing holístico también lo que busca es si se ha fragmentado el mercado, qué fragmento de ese fragmento, qué parte le corresponde a la empresa. Y otra es sobre el comportamiento del consumidor que también cambia en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, ese comportamiento cómo ustedes deben manejarlo, utilizando el marketing holístico como un problema en su conjunto. ¿Qué busca el marketing holístico y cómo ustedes pueden manejarlo? Utilizando las empresas, hay varias opciones, pero normalmente nosotros utilizamos, en este caso, hay conceptos que le llaman, por ejemplo, la reingeniería. Es un concepto que vino después de la calidad total, por los años 80. Vino el concepto de reingeniería. Eso es para ustedes entonces hacer una reestructuración de sus productos y servicios para poder enfrentar la situación en el momento que encuentren. Y también está el outsourcing. El outsourcing es de cómo ustedes pueden utilizar quizás otra empresa o quizás otras vías que puedan aprovechar para que ustedes no tengan que hacer grandes inversiones, sino que otra gente lo pueda hacer por ustedes. En el caso de benchmarking, que también es un concepto ya con mucho tiempo, pero que también se utiliza en estos tiempos de crisis, porque con esto usted puede ver quizás qué empresa está haciendo lo mismo que ustedes y quizás lo está haciendo bien y cómo ustedes pueden aprovechar lo bien que está haciendo esa empresa para ustedes utilizarlo para su beneficio. Y también está la asociación de proveedores. A veces hay empresas que se quedan con un solo proveedor y a veces ese proveedor incluso hasta se aprovecha. Entonces, si usted está en un grupo de proveedores, usted aprovecha todas las informaciones que tienen esos proveedores para poder beneficiarlo en favor de sus productos. Y también están las fusiones, las fusiones que usted puede hacer quizás con otra empresa, otro proveedor. Y también está el concepto de globalización, que también está un concepto, el concepto de la tecnología y el concepto de empowerment. Empoderamiento. Ese concepto lo trajo Bill Clinton hace mucho tiempo. Y en esos tiempos, porque tú sabes que la empresa, cuando tenían este tipo de concepto, tú ibas a un empleado y le pedías algún tipo de servicio, hasta que no llegara el jefe, no se resolvía, hasta que no llegara el jefe. Entonces, el empowerment lo que busca es cómo tú empoderas a tu equipo de trabajo a que ellos puedan resolver problemas, aunque tú no estés ahí como empresario. Incluso hasta tener conocimiento de otros departamentos, conocerlo por completo para hacer no solamente que tenga capacidad de dar el servicio o la información adecuada en cualquier área, sino para que se sienta parte de la empresa. Exactamente. Y de esa manera es mucho más eficiente y da más de sí para mejorar el trabajo que hace. Entonces, tú has definido lo que es el marketing holístico. Lo que busca es, que es un concepto también que vino de Brasil, es cómo eliminar las paredes desde la oficina para que haya una información más fluyente y que pueda tener más éxito en el momento de usted ofrecer un servicio o un producto. Así que está otro tema de Market, Economía y Negocio. Excelente. Bien. Excelente, como siempre. Gracias. Ya, esta es una sección que la gente lo espera. Claro. No, activo. Te digo que a su estudiante y la mayoría de personas que siguen este espacio es precisamente por los conocimientos que tienen a través de los análisis económicos que ustedes hacen y sobre todo estos tipos de conocimientos. Yo quiero que tú sepas que Market, Economía y Negocio se va a transformar para ser más holística precisamente para poder ampliar el margen. Incluso es posible hasta que el nombre dentro de un tiempo se le caiga precisamente para que hable de la capacidad de darle mayor información a toda la gente. Porque tú sabes que hay gente que le gusta la economía, vamos a seguir tratando los temas económicos, mercadológicos, pero también hay gente que le gusta la justicia, que le gusta la política, que le gusta una serie de todo lo que implica una sociedad, tiene un interés. Entonces vamos a tratar de que ese interés llegue a todo el mundo. Porque nos han dicho que le encanta, le gusta mucho el programa, el estilo que hemos impuesto, pero que no le gustaría vernos en otra faceta. Entonces vamos a complacer al público. Yo estoy de acuerdo. Y además venimos en vivo. Y además nosotros somos entes para satisfacer necesidades. Además venimos en vivo. Qué bueno. Porque eso nos permite entonces estar más al día con las informaciones. Porque tú sabes, por ejemplo, en el día de hoy, como grabamos el programa, el hora de la mañana hay una información importante que al momento de estar grabando el programa también estaba ocurriendo y es la reunión del presidente de la República con el ministro de Trabajo para determinar cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar el salario. Y yo no tenía esa información. Eso es prácticamente un sacrilegio para un periodista. Y tan importante reunión. No, no. Quizás la más importante del día. Exacto. Porque la verdad que el salario define, bueno, dicen los economistas que el mecanismo más expedito para crear inclusión social y bienestar es el salario. Y entonces ese es uno de los problemas estructurales que tenemos en la República Dominicana y que hay que resolver. El tema de que el salario dominicano se ha depreciado, pierde capacidad de compra. Entonces, entre las leyes que yo la propuse hoy y la he propuesto varias veces, así como hay que hacer una reforma fiscal para cambiar la estructura que deje de ser de regresiva a progresiva, que se puedan eliminar subsidios inadecuados, que se castiga adecuadamente al que evade impuestos que no puede evadir. Claro. Que pague más el que más tiene. También hay que hablar del salario. Y hay que hablar de la ley de seguridad social. Y hay que hablar de la ley de responsabilidad fiscal. Fíjate que hay muchos temas de carácter estructural que la República Dominicana tiene pendiente, tienen agenda y que ya no pueden aguantar más. Que envuelven todo el bienestar de una sociedad. El bienestar social es el fin de la política. Así es. El Defensor del Pueblo presentó su nuevo modelo de gestión institucional centrado en la transformación y modernización de los servicios que ofrece a la entidad. Que ofrece, hemos dicho, la entidad. Vamos a una historia con nuestro compañero Ernesto Trinidad. Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, dijo que en un mes la institución ha recibido más de un centenar de denuncias y que se han resuelto más de 20 casos. Esta gestión lo que trata es de que el Defensor le llegue a la gente, que la gente confíe en una institución que está hecha para mediar frente a la mala administración del Estado o los errores del Estado y garantizar los derechos fundamentales. Precisó que el modelo de gestión basado en calidad fue creado en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para convertir a la institución operativamente más efectiva y eficaz a la hora de defender y velar porque no se vulneren los derechos de los ciudadanos. Afirmó que en solo 30 días, esta reforma organizacional ha dado como resultado un nuevo organigrama, la definición de procesos, el aumento de los controles internos e incluso la implementación de un software para contabilidad y finanzas. Hasta situaciones con parceleros, tenemos relacionado con salud, tenemos relacionado con diferentes aspectos. Gracias a Dios, hemos podido ocupar una mayor cantidad de casos individuales cuando antes los casos eran colectivos y difusos y medioambientales. Reiteró que su gestión está basada en el trabajo en equipo, por eso los adjuntos fueron integrados a trabajar en los comités de garantías educativas, mientras que los suplentes se le ha signo puesto de encargados. Gracias a nuestro compañero Ernesto Trinidad. Residentes del sector Arroyo Bonito de Santo Domingo Oeste solicitaron la ayuda de la alcaldía y del Ministerio de Obras Públicas para eliminar una laguna que atenta contra su salud e inunda sus casas cuando se producen aguaceros. Una historia con Jonan González. Los residentes en la calle 4 del sector Arroyo Bonito en Santo Domingo Oeste denunciaron que su salud vive en peligro producto de una laguna que se ha conformado en un terreno abandonado donde hace años se levantaron dos viviendas. A raíz de que el terreno está siempre inundado de agua, los residentes aseguran que son innumerables las plagas que salen del lugar. La desbarataron la casa y entonces al desbaratarla quedó todo trancado y el agua queda posada y eso es animales, culebras, de todo, moquitos. La niña mía, la nieta mía se enfermó ahí, tuve que llevármela de ahí. El alcalde tiene que venir a mirar eso para que llame, los dueños de eso les llaman la atención para que ellos tomen una decisión y si ellos no toman una decisión tendremos que tomarlas nosotras como del lugar. La problemática que afecta a quienes residen en Arroyo Bonito se agrava cuando se producen aguaceros porque las aguas no se limitan al solar abandonado, sino que inundan las inmediaciones afectando a todos los que viven en las proximidades. Ese terreno ahí habría que rellenarlo porque fue que ahí había una casa, la hollaron con una retro y botaron todo eso de ahí, de que iban a hacer una construcción y lo dejaron abierto. Ante la situación, los afectados llaman al Ministerio de Obras Públicas y a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste a intervenir el solar que origina la problemática que pone en peligro a gran parte del sector. Residentes en la ciudad de Ato Nuevo, un proyecto residencial ubicado en Santo Domingo Oeste también, denunciaron que fueron estafados por la constructora Bisonó. Los ciudadanos aseguran que la empresa les prometió una serie de obras que nunca construyó y que el drenaje pluvial de residencial ha colapsado producto de vicios de construcción. En ese sentido, quienes adquirieron vivienda en el lugar reclaman a la empresa cumplir con su palabra y dar solución a la problemática. Ellos nos prometieron habilitar una planta de tratamiento que hay aquí atrás para que las aguas cloacales vayan a la planta de tratamiento y luego se vierten al río. No, ellos la están virtiendo directamente a una laguna que está aquí atrás. Directamente las aguas cloacales de este residencial completo la están virtiendo en una laguna que queda atrás de mi casa. Es decir, están violentando todo tipo de reglamentos del medio ambiente. Lo que Bisonó ha dicho es que nosotros a quien tenemos que reclamarle es al Banco BNB y no es así. Porque la situación de los baños, cuando esto está lleno de agua, que no descargan, es porque ellos no hicieron el trabajo que deberían de hacer. Los adquirientes de viviendas advirtieron a la empresa que, de no escuchar su llamado, se organizarán para protestar frente a la oficina central de la Constructora Bisonó. Huérfanos de autoridades dicen estar los residentes del proyecto habitacional Hispaniola 2 en Santo Domingo Oeste también. Esto debido al deterioro de sus calles y la cantidad de basura y escombros que depositan en los alrededores del lugar decenas de camiones de volteo. Ante la mirada indiferente del alcalde de Santo Domingo Oeste, José Andújar, camiones volteo que recolectan materiales y desperdicios de todo el gran Santo Domingo han destruido y obstaculizado las calles que dan acceso al residencial Hispaniola 2, según denuncian residentes en el lugar. La calle la desbarataron los camiones, los vehículos pesados. Esto tiene cuatro o cinco entradas y no hay una que sirva. Miren qué vertederos tenemos allí. Aparte de eso, esto se ha convertido en talleres. Pese a que se trata de una zona residencial, los camioneros vierten todo tipo de desechos en las inmediaciones sin que sean sancionados. En consecuencia, quienes viven en el lugar demandan la presencia de policías municipales que impidan la práctica. Normalmente, si hubiera la autoridad, la policía municipal cuidaran un poco la zona. Quizá no hubiera el vertedero de basura que hay y la cantidad de camiones que entran. Porque se hacen los ciegos, no es que no tienen conocimiento, se hacen los ciegos de lo que está pasando. El abandono de las autoridades municipales incluye además la falta de camiones recolectores de basura que agoten una ruta de manera recurrente, lo que ha obligado a los residentes en Mano Guayabo a improvisar vertederos de basura. Aquí no pasa el camino de la basura. Aquí nos hacemos, digamos, le buscamos la vuelta. Tenemos un acopio, digamos, improvisado. Tenemos que botar la basura por algún lugar, porque si no, el E2 no lo vamos a aguantar en la zona. Los afectados aguardan la esperanza de que el Ayuntamiento de la Demarcación le supla los servicios básicos y se interese por preservar la convivencia en el lugar. Residentes en el barrio Juan Pablo Duarte del municipio de Santo Domingo Norte reclaman a las autoridades acudir en auxilio del sector afectado por diferentes problemas sociales. Nuestro compañero Víctor Erasme, tienda la historia. La demanda principal de los comunitarios del barrio Juan Pablo II es la intervención de esta cañada por el nivel de contaminación que provoca en la localidad. Yo soy una de las afectadas, de las más afectadas con esa cañada, porque esa cañada, ahí baja toda la materia afectada de todos los vecinos, la mayoría. Y cuando no llueve, que esa materia se queda ahí atancada. No hay quien la aguante esta cañada cuando el sol sube. Esa cañada llena de mierda, quiero decirlo, claro, que eso es lo que está lleno. Nadie hace nada por nosotros. Mire, queremos que nos tapen eso ahí. Nosotros queremos un saneamiento, por favor, al gobierno, que nos dé un saneamiento por lo menos a la cañada. Que eso huele malo, todas las cosas muertas pasan por ahí, eso nos está enfermando a nosotros aquí abajo. El mal estado de las calles es otro de los problemas que afecta a la barriada en la cual hasta hace poco era que se estaban construyendo los contenes, pero para mala suerte de sus residentes, estos trabajos también fueron detenidos. Iban haciendo contenes hasta allá. De ahí llegaron y dijeron que ya no hay, que no le han pagado al ingeniero. Y como no le han pagado al ingeniero, se fue el maestro y se fue el ingeniero. Nosotros somos de este pedazo y somos de aquí. Lo que queremos es que el barrio esté bonito, que la gente que tengamos calle, que no podemos estar, que esté todo clean. No hay forma. Los moradores de este humilde sector de Santo Domingo Norte demandaron al alcalde del municipio, Carlos Guzmán, visitar esa comunidad para que observe de primera mano los problemas que atraviesan e instruya para que estos sean solucionados. Gracias a Víctor. Fíjense que he pasado cuatro informaciones consecutivas. Tres pertenecientes a Santo Domingo Norte y uno, oeste y dos a Santo Domingo Norte. Y prácticamente en las tres se habla de lo mismo. De mala calidad del servicio del gobierno dominicano, del Estado dominicano, ya sea por los ayuntamientos, ya sea porque no está obra pública, ya sea porque los servicios no llegan. Ocañadas, inundaciones, focos de infección, basura, falta de luz, el cuento de nunca acabar. Pero de manera particular parece que el alcalde del municipio de Santo Domingo Oeste ganó y se olvidó de que él ganó la alcaldía del ayuntamiento de Santo Domingo Oeste porque abundan las críticas. Ninguna de las promesas que hizo en campaña se ha cumplido. La situación ha empeorado. Una pena. Lo mismo ocurre con la gran mayoría de alcaldes de la República Dominicana. Estuve escuchando en horas de la mañana de este día de que por lo menos el alcalde de Santo Domingo Oeste, Manuel Jiménez, que hasta el momento nadie está conforme con él y abundan las críticas sobre él. Pero sí escuché de que ya él rompió el contrato que tenían con las empresas encargadas de recoger la basura y que de ahora en adelante será el propio ayuntamiento que va a recoger la basura que ya mandó a comprar, se mandaron a comprar 35 camiones y que el año que viene se va a comprar una cantidad parecida cuando reciban el próximo presupuesto. Y que ya hay un plan que incluso creo que se inició, un proyecto para... De aquel lado hay dos vertederos que son dos barbaridades y entonces se va a construir un gran relleno sanitario cuyo objetivo ulterior es convertir ese relleno sanitario en una recicladora para manejar adecuadamente los desechos sólidos, pero además para producir energía. Yo espero que ese concepto que inició ya su proceso de elaboración en el ayuntamiento de Santo Domingo Este. Entonces se logre en todas las alcaldías, los ayuntamientos del país porque esa es la forma eficaz, productiva de manejar la basura. Aquí lamentablemente los alcaldes han cogido la basura, han tomado la basura para hacer negocios indecentes en detrimento de las poblaciones que viven llenas de basuras, llenas de contaminación, porque no han querido actuar acorde a los avances tecnológicos y aprovechar la potencialidad que tiene la basura. Si la basura se hace un adecuado sistema de reciclaje, deja beneficios en vez de pérdidas. Si se maneja adecuadamente los químicos de la basura, entonces produce energía. Entonces hacia ahí es que tenemos que caminar. Yo recuerdo que leí en una ocasión una información, creo que en Suiza, que estaban preocupados en Suiza. ¿Ustedes saben por qué? Porque en el país no se estaba produciendo la adecuada cantidad de basura. Oigan esto. ¿Pero por qué? Porque hay un efectivo sistema de reciclaje y además un alto porcentaje de la producción de energía es a través de la basura. Es que los suizos, los alemanes, los españoles, los norteamericanos, los rusos, los chinos, son una raza más inteligente que América Latina, que los dominicanos. No, los que han sido más serios. Los que han tenido políticos más serios. Y como han sido más serios, hay una mejor educación, hay una cercanía con la ciencia, con la tecnología, hay una justicia responsable que cuando un funcionario público o un empresario se quiere pasar el contento, se siente la justicia, asume, paga, hay una consecuencia. Entonces, cuando los dominicanos empecemos a actuar de esa manera, como por ejemplo, como está haciendo, como ya hizo Abel Martínez en Santiago, y como aparentemente quiere hacer Manuel Jiménez, de reciclar y de relleno sanitario, de producir energía, entonces, la energía, la basura dejará de ser un gran problema. que solo sirve para enfermar, para mantener fea, sucia, la ciudad de nuestro país y que es bastante cara. Empecemos a hacerlo bien. Finaliza por el día de hoy Market Economy Negocios. Será hasta la próxima entrega. Market Economy Negocios. Market Economy Negocios. Gracias.